Tus manos son tú, mil veces al día, hacen tantas cosas que nadie más hará. Tus manos son tú, son suaves, son duras, manos creadoras, manos de mujer. Con amor, con calor, con paciencia y pasión, son manos de mujer. Atrix, tus manos en buenas manos. Ahora, Atrix, tu crema de siempre, te ofrece un nuevo y práctico envase.